Si colores, si colores se visten los campos en la primavera, Si colores, si colores son las pajaritas que vienen la primavera, Si colores, si colores es el acolir si viemoslos ir, Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Canta el gallo, canta el gallo con el chiri, 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 chiri. La gallina, la gallina con el cara, 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 cara. Los bollelos, los bollelos con el pío, 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 pío. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. ¡Gracias!